Muchos de los que están viendo este video se van a sorprender al conocer este dato y es que sí, hay un espacio en los teléfonos Android donde los datos eliminados se almacenan temporalmente desde donde vamos a poder restaurarlos fácilmente y esos archivos y carpetas que han sido eliminados por accidente pues están allí alojados pero como te lo mencioné es por un tiempo temporal entonces cuanto más rápido conozcas ese proceso pues mayor probabilidad tendrás de restaurar tu información sana y salva y es precisamente de eso que te vamos a hablar hoy en ese video donde vamos a explicarte cómo vas a poder recuperar tus fotos perdidas de un teléfono Android pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal para no perderte de ningún próximo video ¿Cómo revisar la papelera de nuestro teléfono móvil? Pues bien, es posible que te preguntes si existe una papelera de reciclaje tal y como en los computadores pero en nuestro dispositivo Android y la respuesta es que sí allí donde te vas a encontrar con algunos archivos que quizás hayas eliminado de manera temporal y una vez que eliminas una foto o un dato en tu teléfono de Android no se va a eliminar permanentemente ya que muchas veces almacenan esa memoria interna del teléfono que viene a ser la papelera no se puede acceder a esta ubicación en la memoria interna directamente a través de nuestros teléfonos ya que es un espacio donde se almacenan esos archivos eliminados y esta se marca como legible lo que significa que una vez que se elimina el espacio del archivo los nuevos archivos o datos pueden usar ese espacio sobre escribiendo los datos eliminados por eso la papelera de Android está disponible temporalmente se puede restaurar fácilmente y como te mencioné no hay una opción de recuperación de la papelera de reciclaje con teléfonos Android incorporados por lo que para recuperar esos archivos eliminados vamos a tener que hacer uso de las aplicaciones y herramientas de terceros ¿Cómo recuperar fotos borradas de la papelera de reciclaje de nuestro Android? pues bien, si no has hecho la copia de seguridad antes es recomendable que utilices herramientas profesionales como Uldata Uldata básicamente es una herramienta poderosa que puede ayudarte a recuperar fotos eliminadas de la papelera de manera efectiva incluso si no tienes una copia de seguridad este programa te permite escanear tu dispositivo Android y recuperar fotos que han sido eliminadas directamente en el dispositivo sin necesidad de realizar copias de seguridad en la nube es compatible con muchísimos teléfonos Android incluyendo lo que es Samsung, LG, Motorola también permite recuperar todo tipo de archivos como fotos, videos, audio, conversaciones de WhatsApp y mucho más y realmente cuenta con un modo incluso de recuperación profunda que nos ayuda a recuperar datos que pronto han sido más difíciles de restaurar ahora bien, lo que sigue es entender cómo funciona este procedimiento y por ende te voy a explicar paso a paso lo que debes hacer básicamente es acceder al sitio web oficial del programa el cual te dejo anclado en la descripción de este video lo vas a descargar e instalar y una vez hecho esto lo vas a ejecutar luego de hacer esto ya podemos conectar nuestro teléfono móvil vía cable USB y vamos a seleccionar la opción de recuperar fotos perdidas vamos a necesitar activar lo que es la depuración USB el mismo programa nos va a indicar cómo llevar esto a cabo y vamos a pulsar en el botón inicio para que comience el análisis de las fotos vamos a esperar hasta que el programa analice completamente nuestros archivos y luego vamos a seleccionar los elementos que nos interesan y haremos clic en el botón recuperar que estará ubicado en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla esta es la forma más efectiva de recuperar las fotos eliminadas en tu teléfono Android sin papelera de reciclaje o que no sepas cómo acceder a ella y es que precisamente la pérdida de fotos puede ser algo muy angustiante pero no todo va a estar perdido en la mayoría de los casos es posible recuperar las fotos eliminadas utilizando diferentes métodos y herramientas pero si te habrás dado cuenta lo mejor es hacerlo en el menor tiempo posible para evitar que los datos se sobreescriban en un determinado periodo de tiempo así que si quieres recuperar fotos rápidamente la solución fácil y efectiva es Uldata que te permite recuperar tus fotos borradas con seguridad en pocos pasos y de una manera relativamente fácil por supuesto que si ya probas este método me gustaría leerte en los comentarios qué tal te ha parecido cuál ha sido tu opinión por supuesto invitar a que compartas el video con tus amigos o en tus redes sociales a que valores con un gran like y también a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video eso ha sido todo por hoy pero ya nos vemos hasta la próxima